Y el torrente que sigue es el torrente de Gallino. En este maravilloso torrente de Gallino, fiesta de Robertito Moraghi Familia. En el jardín Príncipe de la Montaña, en el jardín de Capilla, aquí está. El que representa la provincia de Los Santos, directamente de Mamoní de Checo, abróname, Agustín Zamanieco. Gracias, gracias, mi hermano. ¡Veata, guitarra! ¡Ay, hombre! ¡Sí! ¡Veata, guitarra! ¡Amón, hombre! ¡Ay! 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 Yo me voy, me voy mañana, mañana en la madrugada. ¡Man, me voy mañana, mañana en la madrugada! ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver, con me yuca y con la pena Ante cualquier circunstancia, actúe con humildad Deja atrás la vanidad, el rencor y la arrogancia Vale más la tolerancia, el honor y la decencia Que la misma inteligencia, si actúas a lo ligero Ante rabia y desespero, serenidad y paciencia Ahí ando, guitarra, peor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y anda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me he vuelto a ver y me di cuenta que no lo he olvidado Volví a sentir esa pasión que nos hacía soñar Un sentimiento que en un segundo reviví el pasado ¿Para qué negarlo? Daría mi vida por volverlo a amar Desprecia a la humanidad sus valores más profundos Y se apoderan del mundo la envidia y la vanidad La más triste realidad que vivimos en estos días Y que sirva mi poesía de antidoto para el mal Coneando a punto final la envidia y la hipocresía ¿Qué onda, Nicanor Rodríguez? ¡Qué bien! ¡Canga la guitarra, compadre! ¡Vamos, Chirón! ¡Vamos, Jorón! ¡Vamos, vuelta! ¡Guitarra! ¡Vamos, vamos! ¡Guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! Yo me voy, me voy mañana, mañana y la madrugada Que tristeza tengo yo, por enamorarme así de la mujer Que cabanga tengo yo, por enamorarme así de la mujer Y yo así viejito y pobre, no me quieren la mujer Si ves algo que te ofende, no le das mucha importancia Sin duda la tolerancia no se compra ni se vende El inteligente entiende que son crueles los resabios Los rincones los agravios, sacarlos del corazón Serenidad y razón son virtudes de los sabios Muy amos, guitarra, muchachos ¡Vamos! 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 Ay, dígale a Rosalina que no me esperes, que voy pa' Coiba Ay, dígale a Rosalina que no me esperes, que voy pa' Coiba Ay, dígale a Rosalina que no me esperes, que voy pa' Coiba Aunque es buena la venganza, porque enferma el corazón Es preferible el perdón, y ya Dios da la alabanza Aunque muchas veces cansa, llevar a cuesta resabios Y ya antes de abrir los labios, para ofender o insultar Es mejor el perdonar, y tolerar los agravios Ay, dígale a Rosalina que no me esperes, que voy pa' Coiba Ay, dígale a Rosalina que no me esperes, que voy pa' Coiba ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡O voy a mi corazón pedirle tranquilidad si a mí mejor, Amistad, yo le juego La traición ¿Cómo pedir compasión Si a la guerra Yo me ofrezco Y con miento y no grotesco No puedo encontrar la paz ¿Cómo voy a pedir más De lo que yo me merezco ¿Cómo voy a pedir más ¿Cómo voy a pedir más Mañana en la madrugada Santa librada Bendice a tus devotos Bendice a este pueblo Y a la tierra de nosotros Santa librada Bendice a tus devotos Bendice a esta fiesta Y a la tierra de nosotros Jesús anda de morir Perdonó a sus asinos Así limpió los caminos Y al cielo pudo subir Por eso hay que salir A Jesús en la creencia Porque el amor es la esencia Del más grato corazón Y sin duda Que el perdón Es el don De la creencia Que el perdón Es el don De la creencia Y sin duda Ajá Para que otro renace Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí Ahí es la familia ¡Ama Huida! 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 ¡Ama Huida!